En caso de haber un ganador, River o Racing serán los campeones. En caso de que el embate sea con goles, el campeón será el Racing Club Avellaneda. Ataca River, se va solo, Fures Mori, tira el gol, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Gol. River, de Fures Mori, de Gabriel, que también se llama Rogelio. Pero quieren que le digan, Gabriel pescó una pelota ante una defensa de Racing estática. Que miró el número de Fures Mori, que se encaminó hacia el gol, cara a cara con Zaha. Esperó que se arrojara el arquero para después tocar suavemente por encima del cuerpo del golero de Racing. Magnífica, la definición de Gabriel Fures Mori, que arrancó perfectamente habilitado. Hubo quejas de los zagueros de Racing, River arriba, River uno, Racing cero, se sube a la ola, surfea. Fures Mori disfrutando de este momento agradable en Mar del Plata. Gana River, supera Racing y levanta la copa hasta el momento con este triunfo parcial. Seis minutos de juego, Fures Mori el gol. Pelotazo por el sector izquierdo que se transformó en un pase largo, desordenada. La defensa de Racing salió mal a Chicar hacia adelante, tanto Cáceres como Matías Martínez. Hasta Jacob terminó peleando entre los defensores del equipo de Basile. Qué buena definición de Gabriel Fures Mori ante la salida de Saja. Poco habían hecho, mucha lucha y lo gana River uno a cero. Va River por más, domina Alejandro Domínguez. Se quedó esperándolo a Cirigliano. Tocó Cirigliano cortito para el Jory Domínguez. Domínguez para Carlos Arano, no toca por el medio para Cirigliano. Cirigliano para Domínguez. Traba con todo Domínguez, debía intervenir así Cirigliano, pero cortó juego ya que casi. Yacaba entregó cortito para Zupolini, este para Leitch. Metió el cambio de frente, quedó corto. Arriba Chico, fue a buscarla después de estar adelantado. Cuidado que esto se pica, eh. Lunatini enterado que su asistente marcó un alza. Dejó a seguir y arranca Carlos Sánchez. Se manda Sánchez, la pide Funes Mori por la izquierda Trezeguer. Sánchez para Trezeguer, se va el gol. Ahí está, lo tira Trezeguer. ¡Palo, gol! ¡Gol! Del River Trezeguer, con acento francés y algo más. Sánchez aguantó muy bien. La pedía por la izquierda Gabriel Funes Mori. Llegaba como un tren, como un TCB. Trezeguer para llevarse el balón. La reclamó, la pidió y se lo concedió Carlos Sánchez. Le convidó de un vaso de vino francés. Que paladeó Trezeguer, se acomodó y definió cruzado. No pudo Saja detener ese remate bien colocado por Trezeguer. Contra el poste izquierdo. Pegó en el palo y entró Trezeguer. Le da el triunfo definitivo a River. 2 a 0. Primer ganador en el verano. River, ¡voilá! Trezeguer en el gol, 2 a 0. Y copa para River cuando hay penal para Racing. Ahora, falta de Vega. La arquera abajo. Salía a cortar como un zaguero. Viola tocó el balón. Y Vega se llevó las piernas de Viola para derribarlo. Penal para Racing. River 2. Racing 0. Una gran definición de Trezeguer. Copó la parada Poncio. El traslado fue de Sánchez. La definición de Trezeguer. Palo de adentro. Aunque la estirada de Saja rozó la pelota. El 2 a 0 es más que meritorio para River. Y en la contra, cuando Teo Gutiérrez tenía una de las pocas, enganchó hacia afuera. Lo volteó Vega. Por eso el mismo Teo va a ejecutar el penal, Gustavo. Penal que va a ejecutar Teófilo Gutiérrez. Las recomendaciones finales del árbitro para Vega. Que andaba reclamando por el penal que sancionó Lunati. Se tapa la boca Vega para que nadie pueda hacer lectura de labios. Se reclamó nuevamente al juez. Bateó Fido Gutiérrez en el penal. Espera inerte el arquero Vega. Bateó. Gol. 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 Racing. Teófilo Gutiérrez se la jugó contra el puente izquierdo Vega. La pelota ingresó por el centro. Donde estaba parado el arquero esperando el remate de Teófilo Gutiérrez. Descuenta Racing. Final apasionante en Mar del Plata. River 2. Racing 1. Descontó Teófilo Gutiérrez de penal. Gol. Gran definición. Vega fue para su izquierda. Teófilo definió a la derecha del arquero. Rápido el descuento de Racing. Como que los dos goles de diferencia merecidos nunca existieron. Racing se mete nuevamente en el partido. El empate en dos. Lo beneficia al equipo de Basile, ¿no?